Bienvenidos al programa La Verdad Cristina Católica Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3, versículo 1 al 6 Gloria a ti Señor Jesús Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado Con esto tendrían motivo para acusarlo Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada Ponte de pie y colócate aquí en medio Después le preguntó Después les preguntó ¿Qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados Entonces Jesús vació sobre ellos su mirada Enojado y muy apenado por su ceguera Y dijo al hombre Extiende la mano El paralítico la extendió Y su mano quedó sana En cuanto los fariseos Apenas salieron Fueron a juntarse con los partidarios de Herodes Buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buen día mis hermanos Damos gracias a Dios por un día más de vida Una vez más compartimos el Evangelio del día de hoy Hoy escuchamos uno de los temas muy importantes también que pasa en nuestra vida Así como nos habla el Evangelio del día de hoy Cristo una vez más viene en medio de nosotros Y nos da una vez otra enseñanza de forma de vida Y de poder vivir el Evangelio Como nos lo presenta todos los días Mis hermanos Escuchemos el Evangelio de hoy Se hace referente a un paralítico Dice que tiene un brazo Una mano paralizada Pero volvemos siempre a lo mismo Que los fariseos siempre están esperando El momento que Jesús Para ellos comete un error Pero claro Jesús no es la persona que comete errores Pero aquí viene la parte muy importante Dice Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada Enojado Y muy apenado Por su ceguera Hoy en día muchos de nosotros somos Fariseos Y también partidarios de Herodes Mis hermanos Mis hermanas En nuestra vida que estamos viviendo Hoy en día ¿De qué forma la estamos viviendo? ¿Soy partidario del Señor Jesucristo? ¿O soy partidario de Herodes? ¿O como el mismo plato? Con los fariseos ¿De qué manera estoy viviendo mi vida? En esta parte del Evangelio Donde Jesús pasea su mirada sobre Estas personas Y se enoja Dice Se enoja por su ceguera Dice Simplemente en nuestra vida No sé si a ti te ha pasado Mi hermano Mi hermana En el que a veces uno está trabajando O cuando uno está haciendo Algo importante Hay personas Hay personas pues que están ahí Claro Apoyándote Y escuchándote Porque de verdad Te escuchan Y te apoyan Otros Nada más están allí Para ver Cuando cometes un error O cómo trabajas O cómo Haces tu trabajo O buscan una forma De cómo Dañar tu trabajo Así como lo que pasa Nuestro Señor Jesucristo Cuidado con eso Porque también Estamos ciegos A veces nosotros Solo somos buenos Para hacer daño Pero para Ver la realidad De nuestra vida No somos buenos No somos nadie Nosotros no servimos Para nada a veces Mis hermanos Mis hermanas Hoy el Señor Viene y nos da Esta pequeña Lección De que pues No seamos ciegos A veces pensamos Que hacemos bien Las cosas Pero no las hacemos bien A veces Pensamos que Haciéndole daño A alguien Nos sentimos mejor Y nos Estamos orgullosos De que Podemos destruir A alguien Y no es bueno Y mucho más Si es una persona Preparada Educada Estudiada Y sabe Hacer su trabajo Bien Y sabe lo que Está haciendo Y vas Y lo destruyes Eso está muy mal De esta manera Pues los Fariseos Encuentran Supuestamente Una excusa Para Dice el Evangelio Una forma De eliminar A Jesús Junto con Los partidarios De Herodes No es No es que Ellos Lograron O pudieron O porque Encontraron La razón Para poder Darle muerte A nuestro Señor Jesucristo No Simplemente Porque así Tenía que pasar Eso es El plan De Dios Y el proyecto De nuestro Señor Que se tenía Que cumplir Y que se tenía Que entregar El Hijo De Dios Por nosotros Pero aquí También entra El punto Que estamos Mencionando De que Jesús se molestaba Por su ceguera Por la ceguera De las personas Así que Tengamos cuidado También De que Somos partidarios Mis hermanos Mis hermanos Muchos de nosotros O precisamente En nuestro programa Posiblemente Hay personas Que Que pues Vienen A veces Solo para ver Cómo trabajamos Cómo impartimos Nuestras reflexiones O nuestro trabajo De todos los días Porque siempre Les he dicho Que las personas Que están aquí Y que nos escuchan Todos los días De verdad Les agradecemos De corazón Aunque sea Una persona Pero por esa persona Trabajamos Con amor Y también Para que Usted Y yo O los del programa La verdad Cristina Católica Compartimos Con ustedes Este caminar De la fe Porque si nosotros Tampoco Nos ponemos a trabajar Tampoco podemos Servir al prójimo Hay muchas formas De servir Pero también Esto es una forma De servir Así que Pues De este modo Compartimos el evangelio De todos los días Y nos ayudamos A crecer Y a crecer Y avanzar En nuestra vida espiritual Y siempre El único motivo Y el único fin Y el único destino Y el propósito Es llegar A Dios Y poder alcanzar La vida eterna Así que Mis hermanos Mi hermano Mi hermano Piensa en ti Así realmente En ti Ya Ya no Hay que ver Las personas De otro lado Enfoquémonos En nosotros Y decir ¿De qué partidario Soy? ¿Soy de Jesús? ¿De los fariseos? ¿De Herodes? Dice En cuanto Los fariseos Apenas salieron Fueron a juntarse Con los partidarios De Herodes Buscando Con ellos La forma De eliminar A Jesús También nosotros Buscamos formas De eliminar A personas De nuestras vidas A veces Son personas buenas Pero si son malas Tampoco hay que eliminarlas Ayudarlos A cambiar A mejorar Y rezar por ellos Rezar por las personas Que también Nos critican Y nos hablan mal Que son nuestros enemigos Posiblemente Todos tenemos enemigos Pero ¿Qué debemos hacer? Rezar por ellos No buscar eliminarlos O buscarles hacer daño Ciertamente Que las personas A quienes les caemos mal Buscan La forma De perjudicar Nuestra vida De eliminarlos Pero no seamos así No seamos como ellos No seamos como los partidarios De Herodes Si eres una persona Que busca Dañar a alguien más Perjudicar su vida O dañar su carrera O su estudio O su vida matrimonial O su vida espiritual O su vida profesional O su proyecto Si eres una persona Que daña A una persona Haciéndole daño Tratando de manchar Su reputación Eres partidario De Herodes Eres partidario De los fariseos Así que el Señor Hoy nos viene A dar esta lección Para que veamos Donde estamos caminando Y estamos parados En nuestra vida En la actualidad Así que Muchas gracias Mis hermanos Pongámonos En oración Reflexionemos Nuestro evangelio Lo puedes ver en casa Como siempre Marcos 3 1 al 6 Muchas gracias Mis hermanos Si Dios quiere Nos vemos Hasta la próxima Y Dios Malos Bendiga 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 Gracias por ver el video